La semana pasada subí una foto a mi Instagram de Altos del María y aparte en los Instagram Stories pregunté ¿Has venido a Altos del María? ¿Sí o no? Miren las respuestas. Bueno, los que no han venido están totalmente regañados y castigados y les explico por qué. Este lugar es bellísimo, tiene una temperatura maravillosa. En este momento estamos como a unos 23 grados centígrados, o sea que el clima es fresquito a pesar de que hace un solazo. Es espectacular. Las vistas son las más bellas de Panamá y les digo por qué. Porque de aquí puedes ver al océano Pacífico y al océano Atlántico si tienes un día como este. Ahora, lo chévere de Altos del María y es la razón por la que quiero que suban es que cuando vas por la Interamericana y pasas el área de Bejuco, sencillamente vas a entrar a mano derecha, son 19 kilómetros para arriba, la carretera está perfecta y vas a llegar a este lugar maravilloso. Ahora, ¿por qué van a venir? Por las vistas, porque se pueden tomar una selfie aquí en el centro de visitantes o porque quieres comprar una casa ideal de montaña o un terreno. Cualquiera de esas tú ven a conocer este lugar. De paso, les presento el Cerro Picacho, que es el punto más alto de San Carlos y desde aquí, desde Alto del María, es el lugar más lindo que lo puedes ver. Es más, si quieres subir a la cima del Cerro Picacho, sigan ya las redes sociales de Altos del María. Aquí está su cuenta de Instagram. Ellos van a estar anunciando aquí porque tienen un tour, una expedición para subir desde Alto del María y tienen que anotarse pronto porque los cupos son limitados. Este es un trip fantástico. Oye, Javier, ¿qué me vas a mostrar hoy más o menos dónde estamos ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados ahora mismo en este punto, que es nuestro centro de visitantes. ¿Y dónde me vas a llevar hoy? Y vamos a hacer todo el recorrido hacia el área de Lucerna, que va más o menos por esta área que está por acá. Y la otra área que vamos a ver es Bosque de Galicia, que es donde tenemos la promoción. Oigan, aquí hay una promoción en esta área. ¿Me vas a llevar a verlo? Vamos a verlo. Yo aquí prácticamente estoy dando clases de geografía. Me encuentro en esta parte, en este mirador que se llama Bosques de Galicia. Súper interesante porque cuando vinimos por aquí yo me di cuenta como que estaba cambiando la vegetación. Y es que me informan, y aquí viene la parte que estamos aprendiendo. Más o menos hemos cruzado la división transcontinental. Quiere decir que la biodiversidad, o sea, todo lo que son las plantas y los animales cambian un poco. Un poco increíble, y es por eso, porque aquí de Salto del Mar ya tienes acá el lado del Pacífico. Y para acá el lado de Atlántico, donde nos encontramos ahorita. Bosques de Galicia tiene unos terrenos bellísimos. Este es el mirador. Estamos aproximadamente entre 900 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver los terrenos y la súper promoción que hay aquí. En Bosques de Galicia los terrenos empiezan entre 3.000 metros cuadrados hasta 10.800 metros cuadrados. Y la promoción, que es un éxito, hasta el 31 de marzo te van a dar descuentos hasta un 20%. O sea, que comparado a cualquier otro proyecto de bosque o de montaña, súper competitivo. La urbanización Bosques de Galicia, dentro de Altos del María, es una urbanización que te ofrece electricidad soterrada y terrenos que ya están listos para conectar agua y luz. Altos del María es senderismo, birdwashing, naturaleza, cascadas y, por supuesto, vistas espectaculares. Esa promoción de Altos del María está maravillosa, sobre todo porque esto no tiene precio. Ahora quiero presentarles algo que es primicia. Altos del María no lo ha sacado de ningún lado, Casedial es el primero que lo saca. Quiero presentarles lo que viene siendo Lucerna. Una nueva área que se va a desarrollar. Vas a encontrar terrenos, diferentes lotes, villas, apartamentos y tienen su propia área social. Así que acompáñenme porque esto queda para el lado de allá. En la primera fase de Lucerna vas a encontrar la oferta de lotes que van entre los 700 metros cuadrados a los 2.500 metros cuadrados. Algo que me encanta de ellos es que son como terrazas que van a diferentes niveles. Esto es muy chévere para diferentes vistas. Y bueno, estos se encuentran entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar. Todos estos terrenos de Lucerna ya han sido trabajados, o sea que los encuentras listos para construir. Aparte de esto, tienes acceso a luz, agua, celular, internet y cableado soterrado. Lo más lindo de Lucerna es su distribución. Aquí vas a ver que el proyecto va a ir en diferentes fases, como les dije, terrenos, apartamentos, villas y un área social exclusiva fabulosa en donde vas a tener casa, club y piscina.